¡Larraga! 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 Repite conmigo Tres, tristes Tires, suerte Tres, tristes ¡Larraga! Ya se ha preso todas, bimba Jejeje ¡Jajaja! Año, quiero estirar la rueda de todo Venga, ven que venga a cantar ¡Viva Margarita! ¡Venga, va! Las solistas ¡Se oye estupendamente! Yo le voy a tirar las veces que me la monte en la clase ¡Yo voy a tirar las veces! ¡O las tres de la mañana! ¡Estoy en tu ventana! ¡Gracias! 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 ¿Me escucháis todos? ¡Sí! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!